Pero el show ahora se pone en pelota con Frank Santana. Señores, estamos en fútbol, en el Mundial. México pasa a los cuartos. Eso no tiene que ver, tío. Eso sí tiene que ver, no tiene que ver lo que usted está diciendo. Vamos con Frank. Pasan por los cuartos a buscar las manitas. Yo, tío, vamos con Frank. Señores, hoy en otro encuentro emocionante, el equipo de Brasil, la selección de Brasil, busca su título número 6 en los Mundiales. 2-0. El primer gol, Neymar, qué bonito. Paz y después la penetración excelente. Así que 2-0, el equipo de Brasil supera a México. Así que México pierde la esperanza de continuar y conseguir un Mundial después de tantos años. Entonces, Brasil espera al ganador hoy, a las 2 PM, juega Bélgica contra Japón. Quien gane de ellos dos se enfrenta entonces a la selección de Brasil. Uruguay irá contra Francia el próximo viernes 6. Porque recuerden que Uruguay goleó 2-1 a Portugal y Francia 4-3 al equipo de Argentina. Entonces, Rusia se enfrenta a Croacia el sábado 7. Porque Rusia goleó 4-3 a España y Croacia 3-2 a Dinamarca. Mañana, un encuentro importantísimo donde estarán muchas personas atentos. ¿Por qué? Colombia se enfrenta a Inglaterra a las 2 PM. Me dicen aquí, Ruski, y también había ahí que los dos iban a Rusia. No entiendo por qué no se quedaron por aquí. Entonces, Ruski. Pimentel, Ruski. Por eso te iba a ellos. Por el nombre. Y tú, Abigail, ¿por qué? Porque me gusta el capitalismo con orden. Señores, Ruski, pasamos entonces a la siguiente imagen. Porque ayer los Yankees le dieron una pela. Abusaron. Estrayaron. Acabaron con Boston. Pero ahí lo más importante fue Luis Severino. Severino consiguió su victoria 13 líder en grandes ligas. Con dos derrotas. Y la efectividad con el PCL es 1.98. Y los Yankees con esta victoria empataron en el este con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que está muy contento el señor José Augusto Tomé. Mañana otra vez con ustedes en Los Deportes del Choc.